¡Luca! ¡Luca! ¡Vamos, amiga! ¡No! ¡Vámonos, guys! ¡Vámonos, guys! La soledad y se encontró Tu mi corazón Me ayude a ti La soledad y se encontró Tu mi corazón Dile como olvidar Dile como olvidar Dile como olvidar Arribar de ese tipo Tu mi corazón Dile como olvidar Dile como olvidar Dile como olvidar Dile como olvidar No los ojos arriba Miquel, dame Mumbia, mumbia Ya tú llora, Miquel ¡Vamos! 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 ¡Vamos!